...canceló todos los vuelos del lunes, son casi 400 vuelos. Norberto Dupeso, tenés la última información, el adelanto, te escuchamos. Sí, Lorena, efectivamente, 370 vuelos se van a cancelar, están cancelados, no van a salir y no van a llegar el lunes próximo de Aeronías Argentina y Austral. Es una jugada muy firme por parte de la presidencia aerolínea, por la empresa, en respuesta a los gremialistas. Los gremialistas te diría que desde el 8 de noviembre esperaban una conciliación obligatoria. Siempre apostaron a que en cualquier momento, ya sea la empresa o la secretaría, en ese momento de trabajo, donde estaba Triaca, iba a salir con la conciliación obligatoria y esto no ocurrió. Bueno, tiempo después, se supo que fueron 376 los suspendidos por adherirse al paro. Obviamente, esto es anunciado, lo otro era la asamblea que en definitiva eran paros encubiertos. Esto está anunciado, está anunciado el ministerio, está anunciado con tiempo. A lo sumo, se va a descontar el día, pero no va a haber despidos y no va a haber suspensiones. Entonces, el marco es distinto, pero es una jugada definida, diciéndole, ustedes hacen medida de fuerza, los cinco gremios aeronáuticos, nosotros cancelamos todos los vuelos y seguiremos adelante con la compañía. Es una jugada muy fuerte. ¿Por qué? Porque los gremialistas le están pidiendo conciliación obligatoria y la compañía dice, voy a cancelar todos los vuelos del día lunes, tanto de cautaje como internacionales. ¿Qué va a pasar con esos vuelos? Por ejemplo, los internacionales que estaban llegando a la madrugada van a tratar de llegar el día anterior y los que tendrían que llegar a la noche de ese lunes, llegarán un poco más tarde y lo harán en la madrugada o en el curso de llamar. O sea, se reprograman todos los horarios. No todos, simplemente algunos internacionales. Los que están cancelados, están cancelados. Se cancela. Perfecto. Bueno, Norberto, la verdad es que es una, como vos decís, es una medida muy drástica, ¿no? Por parte de la presidencia de Aerolíneas Argentinas. Calculo que en este tironeo, en esta tensión permanente que hay con el tema de los gremios, ¿no? Habrá que ver cuáles son las consecuencias de esta medida, ¿no? Sí, son cinco los aeronáuticos. Es bueno recordar lo que es APTA, los técnicos, APTA, personal de tierra, UPSA, profesionales, APTA y WALA, ambos de piloto. Bueno, son gremios fuertes, que se han puesto fuertes con el correr de los años, pero se han encontrado alguna presidencia que le está jugando de la misma manera. Por eso creemos que va a haber entre 30.000 y 40.000 pasajeros afectados.